Esta banda siempre va en la cabeza, esta banda siempre va tomando alcohol, que no te lo voy a dejar la camiseta, que no es la puta madre que te paró. ¿Qué tal, parceros? Un nuevo video, un nuevo partido siguiendo al Deportivo Pereina, esta vez cuarta fecha del Parangular. Solo sirve ganar y vamos a ganar, tengo la cabeza que vamos a ganar y vamos a ser campeones. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A dejar la vida carajo! ¡Vamos! 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 ¡Nas más juntas! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, golazo! ¡Vamos, golazo de León! ¡Qué golazo de León, tan hijueputa! ¡Vamos, Pereira! ¡Vamos, vamos! ¡Con este resultado nos ponemos a uno de millonarios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, golazo de León! ¡Eso tiene! ¡Eh bueno salir laizations de 울kato!! ¡Y usted porque los huevos se caen con los anglosos! ¡Hace mucho tiempo que la verdad no quiero dar! ¡Legando por el momento de España! ¡Vamos de vos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Un partidazo se jugó hoy el Pereira y bueno, nada hay que esperar con todas las gallinas que las mandamos aburridas para Bogotá que se bajen de la nube porque ellos se creen campeones y vamos a dar la pelea hasta el final y nada, vamos Pereira con la misma energía somos la ciudad es parte de nuestra historia ha sido nuestra historia lucharlo hasta el final pero sobre todo juntos porque así hemos sido y así vamos a seguir siendo si trabajamos juntos, si nos aguerremos juntos si aguantamos todos juntos yo les aseguro que esa estrella no me escapa ¡Qué chima! salieron así del estadio con casa llena y bueno ¡Chao Pereira!